Pero ahora nos vamos a nuestra sala de reacción porque hay más información que llega por medio de nuestras redes sociales. Vamos a ir entonces a través de la unidad móvil, mejor dicho, con nuestro compañero Norvin Mendoza. Norvin, buenas tardes, adelante. Principal, muy buenas tardes amigos talentos. Tenemos información importante desde la zona 1 capitalina frente a las instalaciones de Codisra, donde un grupo de personas se encuentra en protesta desde las 5 de la mañana de ayer y ellos estarán saliendo en estos momentos hacia el Ministerio Público y asimismo a la Procuraduría de Derechos Humanos después de la muerte de miles de peces que se dio en el río La Pasión en Sayac, Chepetén. Pero tenemos al representante que nos dará más detalles sobre esta protesta que están realizando este día, si nos podría comentar. Sí, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este momento acá, en esta manifestación que estamos realizando frente a Codisra. La situación que queremos plantearles nosotros a los medios de comunicación en primer lugar es de que esta información pues llegue directamente y fiel a toda la audiencia guatemalteca para que se enteren de la situación que está pasando en el municipio de C. Nosotros estamos aquí desde las 5 de la mañana del día de ayer y posiblemente el día de hoy a mediodía pues estaremos, no estamos regresando al departamento del Petén, sino que vamos a presentarnos a instancias legales como al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la Nación a presentar algunas demandas. Este plantón que estamos realizando está apoyado por líderes comunitarios. Tenemos un promedio de 40 cocodas, o sea, representantes de 40 comunidades, la sociedad civil para la defensa de la vida y la naturaleza en el municipio de C. Y es precisamente por la muerte de tanto pez que ha fallecido a causa del contaminante que C. Utiliza en la elaboración de sus productos en la maquinaria que tienen en las palmeras. En este momento el veneno y el pescado de más o menos 180 kilómetros del río La Pasión está totalmente contaminado, han muerto miles pero miles de peces, como lo han visto ustedes en la prensa y por los medios de comunicación, eso es una realidad. Este ecocidio realizado por Repsa, pues francamente nosotros lo repudiamos totalmente y queremos que las autoridades correspondientes hagan justicia. Estamos demandando el cierre total de la empresa porque no la queremos en el municipio de C. Muchísimas gracias, esta es la información, también algunas de las pancartas que se pueden observar acá en esa manifestación que se registra en la zona 1 capitalina, se puede observar que ellos están solicitando la intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta información se le estará ampliando en las siguientes emisiones a través de las diferentes redes sociales de Telediario. Mientras tanto, vuelvo con ustedes compañeros al set principal. Ha sido Norby Mendoza desde la Unidad Móvil con esta información. Bueno, son las 12 con...